Amigos de No Pasa Nada, acá el gastroenterólogo Álvaro Bernoui vamos a dar un mensaje informativo sobre la salud digestiva especialmente sobre el hígado y sus funciones y sus enfermedades El hígado es un órgano importante en el aparato digestivo tiene una función de control, de regulación, de filtración, de purificación de los alimentos que ingresan por la boca, que son digeridos en el estómago, en el intestino y luego pasan a la sangre, lo que es bueno lo almacena, lo redistribuye las moléculas de proteínas, los aminoácidos, la glucosa, los distribuye al resto del organismo por otro lado los desechos también los neutraliza y los elimina sea por el riñón o sea por la vía biliar entonces el hígado cumple una gran función y por lo tanto hay que cuidarlo sin embargo, existen enfermedades, las más frecuentes podríamos decir que afectan el hígado hablamos de las hepatitis, que son enfermedades infecciosas, virales que pueden entrar por el alimento, pueden entrar por la sangre, pueden entrar por las relaciones sexuales y sería bueno conocer y tener en cuenta para cuidarnos y protegernos adecuadamente otras enfermedades de repente por comer grasa en exceso, ya se produce el hígado graso por tomar por ejemplo el licor, el alcohol en exceso, a largo plazo también el hígado se inflama y llega a producirse alguna enfermedad crónica como la cirrosis hepática o el cáncer de hígado yo recomiendo a toda persona, desde niños, jóvenes, adultos, deben acudir a su establecimiento de salud acudan y pregunten o soliciten los estudios principales que podrían aclarar y detectar si es que una persona tiene su hígado en buena salud y tratarse por supuesto muy bien, les habló su amigo el gastroenterólogo Álvaro Bernuy para el programa No Pasa Nada Gracias por ver el video